Hoy estamos con un Renault Twingo realizando una sincronización al vehículo ya que el señor nos comenta que en las mañanas el carro se le acelera bastante después nivela, pero quiere hacer una circulación preventiva para mirar por qué bueno, yo les puedo explicar un poco en lo que corresponde al sistema, en algunos carros Renault la mayoría después de cierto tiempo el carro en las mañanas tiende a revolucionarse un poco para calentar más rápido el aceite entonces por tanto hacerse una rotación de agua es mayor y la aceleración y el consumo de combustible es un poco más de lo normal eso está escrito en los manuales en este momento, al momento de realizar lo que era el correspondiente a la sincronización encontramos las bujías en este estado no estaban quemando mal algunas, pero había unas que sí estaban trabajando mal como se pueden dar cuenta en la loza como se pueden dar cuenta había unas que estaban más negras que las otras estaban sin electrodo por tal razón si requería la sincronización estos carros de adaptación de Twingo 16 válvulas se los adaptaron pues desafortunadamente yo no tenía el presupuesto para cambiarlos hoy nuevamente por los de 8 válvulas si vamos a reemplazar las bujías las vamos a colocar en marca NGK vamos a limpiar el cuerpo de aceleración que está totalmente sucio se pueden dar cuenta, ya es hora de hacer el mantenimiento se va a reemplazar el filtro de combustible se están lavando los inyectores, como mi compañero ya lo va a mostrar aquí se pueden dar cuenta que ya los vamos a colocar aquí directamente en la máquina para que miren el procedimiento para probarlo directamente en el banco cuando nosotros hacemos una sincronización acá lo primero que entramos es a verificar el estado de componentes como son cables de alta, bujías que es lo primero que nos da una opción de mirar cómo está comportando el carro si un cable de estos está dañado un cilindro no va a trabajar si una bujía de esta está trabajando mal tampoco va a trabajar bien un cilindro el carro va a empezar a torpedear también vamos a hacer el servicio de escáner para reprogramación de valores obviamente lo hacemos antes de y después de para mirar qué código de falla tiene antes tiene una garantía con nosotros de un mínimo de tres meses de este trabajo el tiempo de trabajo es más o menos de unas dos horas y media y siempre les hemos dicho utilicen repuestos nuevos y de calidad para poderles hacer una garantía si usted lo quiere suministrar donde nos consiguen en el perfil principal encontrar nuestra dirección y nuestra ubicación para este mantenimiento siguen las diferentes redes sociales como son Facebook, Youtube, Instagram y Whatsapp porque si tenemos Whatsapp tenemos estados donde a veces lanzamos promociones a los clientes que nos contactan o los que ya hemos atendido para que ellos puedan adquirirnos les agradecemos mucho estamos para servirle Camilo Medina Peñuela